La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka presenta. El presidente de la Piedad, Uguanaya, comentó sobre el resultado de la transferencia del equipo de reboceros a Veracruz y cómo es que percibe esto el municipio. Ya sabemos por información que salió en diferentes medios, que ha sido aprobado el cambio de sede del equipo de reboceros de la Piedad hacia Veracruz y pues informar que hicimos todo lo posible, todo lo que en su momento estaba en nuestras manos ante la Federación. Como un gobierno, el compromiso del gobierno municipal que pudiera, porque había la ampliación del estadio, con el gobierno estatal, el mismo patronato, se mandaron las cartas a la Federación, lo tuvieron en sus manos y pues fue una decisión de la Federación por las razones que ellos hayan definido, porque no hay una explicación, simplemente se autoriza el cambio de sede y pues ahora el equipo de reboceros pasa a formar parte o convertirse en equipo de los bancos de Veracruz. La única comunicación que pude tener con Fidei Curi, hijo presidente del equipo de los dos, fue el lunes, posterior al partido, donde le reiteraba el compromiso y el apoyo del gobierno municipal para que ellos se mantuvieran en la Piedad. También informaba de la disposición que había del gobierno estatal, que su comentario en ese momento fue que lo agradecían, que estaban al PED, que tenían una reunión, que estaban en lo dicho y que se comunicaban con nosotros posteriormente y ese mismo lunes por la tarde sale comunicado por Twitter de la Federación, donde informan que piden el cambio de sede. Estuve insistiendo, estuve insistiendo en la semana y nunca hubo alguna comunicación, ni tampoco de ellos a hablarse a nosotros. En ese sentido hay una molestia por parte de todos los viajeses, de todos nosotros, y sobre todo que no hayan sido claras las circunstancias y las condiciones. Lo que planteábamos de la presión del estadio era por pasar reglamento, lo que se comentaba, porque desde un principio fue el único requisito que se nos comentaba, que no se cumplía para que pudieran mantenerse en la Piedad. El aforo del estadio nunca se mencionó en ningún otro tema, el alumbrado ahí está. El alcalde de la Piedad, Oguanaya, mencionó respecto al alumbrado del estadio, que será una obra que no se detendrá y que a su vez será concluido para darle un buen uso. De hecho, lo único que falta prácticamente es que termine la contratación con Comisión Federal de Electricidad para que podamos tener ya la energía eléctrica para poderlo probar, que eso debe derivar unos cuantos días en la obra que se planteó dentro del programa de obra convenida con el gobierno del estadio donde tenemos la obligación de dejarlo al 100%. No quiere decir que van a quedar abandonados, tendremos que estar viviendo ciertas actividades por usar en el estadio. No es un recurso que se haya mal utilizado o que ya está desperdiciado. Es un requisito también y se está comentando un requisito para que pueda ser válido como estadio de primera de acero o de liga de ascenso. Entonces, tenemos las condiciones para que podamos ser atractivos para alguna otra franquicia y ojalá pronto podamos tener nuevamente el fútbol en la vida o buscar de alguna manera que se pudiera promocionar el fútbol a nivel local. Ojalá hubiera empresarios fíralenses que pudieran hacerlo de esa manera. Bueno, en este caso yo creo que eso sí quedaría en estambar, como usted dice, porque primero estaba condicionado el apoyo del mismo gobierno estatal a que se quedara en equipo. Entonces, si ahorita no tenemos un equipo, sería una inversión que no tendría casos en este momento. Sabemos y estamos enterados que la afición de la piedad está presentando un recurso de amparo, no una demandación de recursos de amparo. Y en ese sentido, está toda la libertad de hacerlo. Nosotros, como gobierno municipal, correspondamos y estaremos ahí pendientes de lo que se ha necesitado. El coordinador de comunicación de Cruz Roja, Jorge Padilla, comentó sobre el número de incidentes que ha cubierto el área de socorros en este año y cómo es que han cumplido con los estándares de necesidad de la gente. Haciendo un comparativo de lo que es el año 2013 y 2012, pues sacamos por ahí lo que vienen las estadísticas de servicios prehospitaleros que hemos prestado. En el año 2012 se prestaron un total de 339 servicios efectivos en el área de socorros, de los cuales 196 fueron por causa clínica, más o menos ellos enfocados a cuestiones cardíacas sobre todo, y cuestiones de trauma o agente causal. Esos fueron 143, donde vale la pena mencionar que son los que tienen que estar relacionados con un automotor, en este caso los que tuvieron mayor incidencia. Y para este año se han tenido también, de lo que es el mes de enero, febrero, marzo y abril, un total de 336 servicios efectivos, de los cuales 142 fueron de agente causal, en este caso automotor, también ellos obviamente enfocados en lo que son motocicletas, lo que son vehículos, carros, y 194 de causa clínica. En este aspecto ahora los metabólicos fueron los que tuvieron mayor incidencia. A lo que vamos con esto es que mantenemos un nivel equitativo en cuestión de haber prestado servicios, más o menos los mismos simplemente por tres, se supuso el año pasado, y no es porque se hayan dejado de atender este año, simplemente hubo tres casos menos que se nos canalizaron a nosotros. Nosotros atendemos las llamadas que entran a la línea de urgencia de nuestra delegación y los que se nos canaliza por parte del C4, del 066, a la delegación para atender los servicios. El director de comunicación del Ayuntamiento, Bruno Aceves, comentó sobre las actividades que se tendrán durante esta semana. El ubicar el cambio de sede de la sesión de ayuntamiento solemne que se va a llevar en el próximo día 15 de junio a las 8 de la noche, con respecto a la entrega de premio municipal de periodismo, esto va a ser a la escuela de actos. En el caso de que va a presentar un par de solicitudes ante el cuerpo de inicio periodista, va a haber una conferencia organizada en la Universidad de Valle de Renomar, plantear la piedad por el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de la Juventud, de la Juventud, una conferencia que se llama Compromiso de Nuestra Generación, motivacional, basada, el conferencista va a ser uno de los subdirectores del Instituto de la Juventud de Guanajuato, de Guanajuato, para el 10 de mañana, además de la sesión de cabildo, en este mismo recinto, a las 10 de la mañana, va a haber una entrega de uniformes para todo el personal femenino del gobierno municipal, y posteriormente a las 11 de la mañana, el alcalde va a estar en las instalaciones del BIF, en la inauguración del Centro Comunitario de Protección a la Infancia. Este jueves se presentará un libro por parte de la Univa La Piedad, con la temática del Templo de la Purísima. La Univa está presentando un libro muy interesante sobre el Templo de la Purísima, y los presentadores, creo que es un panel también muy importante, que se dará cita aquí en el atrio de la Purísima, precisamente el día de mañana, jueves, a las 8 de la noche. Estarán como presentadores el monseñor don Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar de Morelia, el maestro Hugo Anaya Ávila, presidente municipal de la Piedad, el presbítero licenciado Leopoldo Maldonado Razo, vicario episcopal, el arquitecto Manuel Peña Fuentes, de la Fundación para la Educación Cuenca de Lerma AC, la señora Ana Isabel Vargas de Saldaña, sobre el arte que tiene el Templo de la Purísima, ella de la Fundación para la Educación Cuenca de Lerma, y también el presbítero licenciado Francisco Ramírez Yañez, quien es rector de la Universidad del Valle de Atemajac, la moderadora será la maestra Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de UNIVA. Esto será este jueves a las 8 de la noche aquí en el atrio de la Iglesia de la Purísima. José Bertín Cornejo Martínez, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán, y CATMI signó un convenio de colaboración con Gonzalo Nárez Gómez, presidente municipal de Nocupétaro, con la finalidad de buscar alternativas que permitan mejorar e impulsar el desarrollo económico de la región. Bertín Cornejo señaló que es una instrucción del gobernador Jesús Reina García llevar oportunidades de capacitación a todos los michoacanos, pero en especial a las regiones con mayor necesidad. Por lo tanto, esta acción representa construir acciones conjuntas con el ayuntamiento para potencializar la zona. El primer encuentro de la juventud con la tecnología fue inaugurado por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, con la instrucción de promover el uso de esta herramienta como instrumento de trabajo y estudio, así como brindar a los alumnos un espacio para que muestren, a través de proyectos y prototipos didácticos, las habilidades y conocimientos obtenidos en el aula. José Arturo Villaseñor Gómez, director general del subsistema, informó que el encuentro que se desarrolla en las instalaciones del plantel CONALEP Morelia II contará con la participación de 500 alumnos del cuarto y sexto semestre de las carreras de informática, soporte y mantenimiento del equipo de cómputo y mantenimiento de sistemas electrónicos, mismos que presentarán un total de 15 prototipos didácticos. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka. No te pedimos nada que no sepas hacer. Gobierno Municipal 2012-2015 Miembro de Amtelka. Miembro de Amtelka. Miembro de Amtelka. Sip whinesco nos dispi pouble. ¿Suscrinhas lo whale de amor? Gestcción está en la importancia del club de amtelada